La vida es una casa enderrogada, creo en las torres del Serrán. Hola, tidi-believers, aquí soy en la zaguera, videofatera, viatxera, por los carreras de Valencia. Por las carreras de Valencia, ya babarracho aquí en lo catalán y el aragonés. Y bueno, pues eso, en las torres del Serrán, que salen también en la vida, sé tú, de Obrín Paz, de esos grandes bóxicos que nos dio esta grandísima ciudad, y este grandísimo país que ya es el país Valencia. Y bueno, pues bien pinchas estas dos recientes y más, güey, la viazaguera, videofatera, viatxera, por Valencia, friki tour, viene con doble combo, anti más del Sobrín Paz, también este y el escenario, aunque en Extreme X-Men número 1, y 2, y 3, y 1, 1, 2, 3, pues en ese primer arco argumental que escribió Chris Clermont, grandísimo Chris Clermont, y que dibujó Salvador La Roca, que hay un dibujante aquí de Valencia, a la bien de autos. Pues en Ixos Númes moriva aquí, en Valencia, mariposa mental, Betsy Braddock, Psylocke, un pasarela mental, como le quiera decir, Dios, qué traducción horrible, y aquí morió, y aquí resucitó, porque ya sabéis que los X-Men y los X-Women, pues resucitan y mueren, y resucitan y mueren, y venga, y venga, y venga, a ver, oye, para arriba, tal, 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 baixo, ni son Woku, un Wich y su Cristo, todos chuntos, resucitan y mueren más. Bueno, pues eso, aquí las Torres del Serrán, y bueno, y que anti más, han feito también esto, con ese zarrio azul, porque les han feito a las fallas Patrimonio de la Humanidad, este cabo de semana, y han feito aquí una falla chigan, bueno, chigan no, cuento que todas las fallas eran así, no sé por qué nunca he estado aquí, y que a esto le apretaran fuego, pero que como la traía a plebio, pues no podió, y han dejado esto aquí, y me son jodiendo todas las fotos. Venga, te divilives, que venga bueno, que visites Valencia, y la vida es una casa enderrogada, crevanles, Torres del Serrán, que güey, no se pueden cruzar, porque llevo zarrio azul. Venga, vaya bueno, te divilives.